Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy voy a compartir con ustedes cómo hacer este lindo accesorio de listón. Yo utilicé listón satinado, pero ustedes pueden hacerlo también si gustan en listón, growth cream o de falla, popotillo, abarrotado, como le conozcan en su país. Pueden utilizar cualquiera de los dos tipos de listón. Son unos accesorios muy elegantes. En esta ocasión yo lo hice en una peineta. Es un accesorio que preparé para una boda. Así que pues espero que sea una idea que les guste, sobre todo que la puedan poner en práctica. Y si aún no lo han hecho, pues les invito a suscribirse a nuestro canal, como también a nuestro grupo de Facebook. En la cajita de información encuentran pues la dirección del grupo. Los materiales que estaremos utilizando el día de hoy es listón satinado de una pulgada de ancho, que sería listón de 2.5 centímetros. Vamos a cortar 14 tiras de 3 pulgadas de largo, que serían 8 centímetros. Necesitamos, necesitamos aguja e hilo, una pinzita para poder ir sujetando los dobleces de nuestros pétalos. Necesitamos encendedor o nuestro mechero, cualquiera de los dos que tengan. Necesitan su pistola de silicón, un centrito. Y el día de hoy yo lo voy a estar acomodando en una peineta. Esta peineta es de una pulgada de ancho, que son 2 centímetros y medio. Y para eso pues corté del mismo listón, corté el doble del ancho de mi peineta, así que corté 2 pulgadas de largo, que serían 5 centímetros. Así que pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar entonces nuestro listón y vamos a buscarle donde tiene la mitad. Vamos a marcar la mitad, pueden marcarlo ya sea con su mano o pueden pasarle un poco de calor para que quede bien marcadita. Ya acá entonces tengo la mitad y ahora lo voy a doblar a la mitad, pero por el largo. Luego le voy a poner una gotita de silicón, es bien poquito lo que deben de ponerle, en uno de los extremos. Y van entonces a doblarlo por la mitad, asegurándose que se quede justo una orilla con la otra. Luego vamos a tomar entonces por este lado y vamos a doblar cada una de las puntas trayéndolas hacia el centro. Vamos a tomar primero la del lado derecho y luego la del lado izquierdo. De esa forma vamos a doblar el listón en 3 partes iguales. Ok, debe de quedarnos de esta forma y lo sujetamos con nuestra pinza. Ahora, aquí doblamos primero el del lado derecho, luego el del lado izquierdo. Ahora vamos a ir por el otro lado de la otra punta del listón y ahora vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a hacer primero el lado izquierdo y luego hacemos entonces el lado derecho. Ok. Ahora vamos a unir ambas puntas. Las sujetamos nuevamente. Entonces vamos a tomar acá ambas puntas, las pasamos por el calor para pegar entonces los dos lados de nuestro pétalo. Ok. Cuando ya vemos que está pegada una punta con la otra ya podemos soltarlo. Y de esta forma tenemos entonces nuestros pétalos. Acá donde está, el que está por el lado de afuera, esta va a ser la parte de arriba del pétalo. Y de esta forma vamos a hacer con todas las tiras que tenemos. Una vez hayamos entonces terminado de hacer todos nuestros pétalos, vamos a tomar nuestra aguja. Y como les dije, donde les quedó el doblez hacia afuera, ese es el pétalo, la parte de arriba del pétalo. Ok. Así que vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar seis pétalos. Tomamos entonces el doblez que nos quedó hacia arriba. Acá. Y lo vamos a pasar, no en el centro sino más hacia arriba, ¿verdad? Hacia la parte de arriba de nuestro pétalo. Vamos a pasar entonces por acá seis pétalos. Procurando que todos pues nos queden más o menos del mismo largo y a la misma altura. Luego vamos a tomar los dos extremos de nuestro hilo y vamos a amarrarlos para entonces unir el primero y el último pétalo. No vamos a apretarlos mucho, sino que solamente vamos a anudar a modo de unir ambos pétalos, pero que no se nos vayan pues a poner todos uno encima del otro. Solamente vamos a unirlos. Ok, así que pues ya acá entonces tenemos la primera capa de nuestra flor. Ahora vamos a tomar nuestra aguja y vamos a hacer lo mismo con los otros ocho pétalos que tenemos. Y ya entonces ahora acomodamos nuestra capa de pétalos. Y vamos entonces a poner un poco de silicón acá en el centro para entonces pegar la capa de arriba. Una vez hemos acomodado entonces nuestros pétalos vamos a poner nuestro centrito. Y ya entonces ya acá pueden ponerlo en el accesorio que gusten, si quieren ponerlo en una pinza o quieren ponerlo para una diadema. Como les dije yo hoy la voy a hacer en una peineta. Voy a poner silicón en esta parte de acá. Y con eso voy a forrar mi peineta. Esto me va a ayudar a que mi flor pegue, pues tenga mejor agarre a la peineta. Ya que pues a veces el silicón con el metal no agarra bien. Entonces pues no queremos que nuestro accesorio se vaya a caer. Que la persona ande pues disfrutando, verdad, de su actividad y se le caiga la flor de la peineta. Así que vamos a forrarle esta parte de acá, lo que es la parte del metal. Le voy a unir acá el lado un poco. Como la mitad nada más. No lo van a llevar hasta arriba todavía. Ok, vamos a tomar entonces ahora nuestra aguja de hilo y por la parte de atrás vamos a meter el hilo. Para que entonces el nudo nos quede de este lado. Ok, así que vamos a pasar costura para ir asegurando entonces toda la orilla de nuestro listón. Y de esa forma pues nuestra peineta queda asegurada. Y sabemos que el accesorio no se va a desprender con el uso. Ya ven que el silicón a veces pues conforme va pasando el tiempo tiende a despegarse. Pero si le han pasado costura pues no van a tener ningún problema. Así vamos a hacer por todo el borde de la peineta. Y así mismo entonces vamos a anudar por la parte de atrás para que no se vea el nudo de las costuras que pasamos. Ahora vamos a tomar acá y vamos a doblar esta parte de acá. Esta es la parte de atrás de la peineta. Vamos a doblarle esta esquina. Vamos a ponerle un poquito de silicón acá en la punta. Lo llevamos hacia adentro. Y ya este lo llevamos entonces doblandolo por la mitad. Pegándolo acá por el borde. Para cubrir entonces las costuras que le pasamos a la peineta. Y ya entonces ahora pegamos nuestro accesorio acá en el listón que tenemos. Así que pues acá tienen entonces una idea más. Espero que les guste. Espero que sea un accesorio que lo puedan poner en uso. Que le puedan sacar provecho. Como siempre pues les agradezco si le regalan un like al video. Como también si lo comparten en sus redes sociales. Les agradezco si lo comparten en sus grupos de Facebook. Si lo comparten en Instagram, Pinterest. En realidad eso pues ayuda bastante a nuestro canal. Como siempre pues en la cajita de información les dejo la dirección del grupo de Facebook. Por si quieren unirse. Si quieren aprender estas y otras manualidades. Pues ahí está nuestro grupo de Facebook. También está el grupo de Facebook donde comparto los diferentes suplidores. Donde compro materiales para mis trabajos. Así que pues si aún no lo han hecho. También les invito a suscribirse al canal. Así no se pierden ninguna de estas ideas que compartimos en la semana. Para mí pues ha sido un gusto compartir con ustedes. Y será hasta la próxima.